¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres noticias más importantes del día de hoy. Bitcoin llegó a caer hasta un 10% el día de hoy, tocando un mínimo de 10 días de $31,977. Estamos en un momento en que la criptomoneda más popular del mundo sigue alejándose del récord de $42,000 alcanzado el 8 de enero. Desde esta sesión, el Bitcoin acumula una pérdida del 22.2%. Por otra parte, el euro cerró con una apreciación frente al dólar ante un debilitamiento de la divisa estadounidense y tras la reunión política monetaria del Banco Central Europeo, con una apreciación del 0.36%. En otra noticia, los futuros del oro bajaron durante la jornada de Estados Unidos del día de hoy. Alcanzó un mínimo de sesión de $1,857.75 la onza. El oro probablemente se encuentre apoyo en los $1,800.80 dólares y resistencia en los $1,874.65 la onza. Y hasta aquí la información, pero te invito a que nos acompañes en las siguientes emisiones de Profit Way Express. Hasta luego.